Lesslie Shaw Qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Nadie que me estrese, nadie que me siga Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida Hago lo que quiero sin pedir permiso Yo estoy bien soltera y soy feliz sin compromiso Y hoy los tengo en jaque entre la espada y la pared Me cuidan de mi man como reina de ajedrez Mientras lo veo, veo, más me saboreo Le echo leña al fuego como bebé Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Voy deliciosa pa' la rumba, a gastar la funda Ya no hay palabras que me confundan No, ando suelta como gabete Estoy en modo de si no te gusta vete La leona está lista para darse su banquete Mientras tanto quiero un baby que me apriete Sé que cuántos detrás, baby, ya son siete Los que quieren que más miles de su tete Su foto pa' que el otro se respete La noche está pa' desquitarme Hoy quiero beber, vacilar y fumar Esto es muy buena pa' problemas Por ahora no me pienso enamorar Hoy no estoy puesta pa'l amor Solo quiero un poco de calor Me olvidé Si yo no era así Hoy no se va a ir a dormir Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Hoy se come, se joda y se bebe Hoy se come, se joda y se bebe Hoy se come, se joda y se bebe La, la, show me, girl Se come, se joda y se bebe Alía